Toyota presentó su nueva línea de camionetas Hilux en el country del jockey. Hablamos con sus organizadores y protagonistas que nos cuentan más sobre lo que fue el lanzamiento. Hola, bienvenidos de Planner, muchas gracias por acompañarnos. Estamos en el Jockey de Yerra Buena presentando las nuevas camionetas de Toyota con un lanzamiento simultáneo en todo el país. Y bueno, estamos muy contentos por la lindísima noche que nos tocó. Estamos terminando el acto protocolar en este parque con vista al lago, con unas pantallas donde se pasaron los videos de Toyota, se presentaron las camionetas y se tiraron fuegos artificiales que realmente quedó buenísimo. Y bueno, estamos ahora disfrutando de un cóctel, de música en vivo, de juegos y bueno, de todo para que disfruten y aprovechen esta magnífica noche probando las camionetas acá en el Jockey Club. Buenas noches a todos, estamos en el evento de lanzamiento de la Toyota Hilux 2012 2012 y hoy estamos haciendo un tipo de magia distinta, estamos haciendo magia de cerca con la gente que va llegando al evento. Hemos preparado especialmente para esta noche trucos de magia con la marca de Toyota, con la marca de Line Up y por supuesto con algunos contenidos corporativos para que la gente también vea un poquito de cosas distintas y vinculadas a la empresa. Y hoy también hicimos de forma especial unos trucos de magia, souvenirs de magia para que la gente pueda llevarse el recuerdo a la casa, donde bueno, trabajamos con la idea de que la gente también haga un truquito después cuando llegue a la casa, a la familia. Hola, buenas noches, yo soy Obaldo Álvarez, presidente de Line Up, concesionario oficial Toyota en San Miguel de Tucumán y la verdad que estamos muy contentos, tenemos hoy el honor de presentar para el mercado tucumano esta nueva camioneta, la nueva Hilu 2012 y la SW4 que después la vamos a ver allá. Eso es un orgullo para nosotros como concesionaria, para Toyota como fábrica y para el público tucumano. Bueno, buenas noches, es un placer estar aquí en Tucumán presentando la nueva Hilux 2012 y la nueva SW4 2012. Toyota Argentina está orgullosa de estos nuevos productos que sumados a las características de calidad, confiabilidad y durabilidad que ya teníamos y que nos han hecho reconocidos por nuestros clientes, hemos incorporado nuevos equipamientos, equipamientos tanto en el interior del vehículo con un nuevo audio digital, con cámara de monitor de estacionamiento y también hemos incorporado características de seguridad activa y pasiva como el control de estabilidad, el ABS con EBD y BA y también lo que son airbags, en el caso de la SW4, airbags laterales y airbags de cortina que hacen de los vehículos seguros. También podrán ver el diseño frontal totalmente rediseñado, faros, barrilla, paragolpes, capó, guardabarros, totalmente rediseñados. En la parte trasera, en el caso de la pick-up, se han rediseñado los faros y en el caso de la SW4 podemos ver los nuevos faros y también el rediseño de paragolpes traseros. Una renovación total que responde a los pedidos de nuestros clientes y esperamos dejarlos satisfechos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!